Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien, pues bueno el día de hoy vamos a tener una actividad de ciencias naturales, aunque hoy es viernes y yo los viernes regularmente no les dejo actividades, el día de hoy sí, ya que el día lunes no habrá clases, ¿vale? Así que es importante que pongan mucha atención en ese aspecto, recuerden el día lunes no va a haber clases, no va a haber videos ni nada, ¿por qué? Bueno, porque el día viene dado por el día 5 de febrero, que es el aniversario de la constitución mexicana, por eso es que es día de puente o por así decirlo, fin de semana largo, por lo cual vamos a tener clases hasta el día martes, así que esta actividad la pueden enviar hoy o bien hasta el día martes sin problema alguno. Pongan atención de lo que vamos a estar realizando para que lo hagan de la manera correcta y de la que se les está solicitando, la página que vamos a realizar es la página 124, en realidad lo único que vamos a hacer va a ser este cuadro que tenemos aquí, el cual ahorita les voy a explicar, ¿sale? Este video no va a ser muy largo y pues voy a explicarles de qué se trata, ¿sale? Dice, México es admirado en el mundo por la gran riqueza que aún posee animales y plantas, paisajes, bosques, playas y mares, para que podamos seguir disfrutando de los beneficios de la diversidad necesitamos informarnos y tomar buenas decisiones a favor del medio ambiente, la gran biodiversidad de México se puede perder pero todos podemos hacer algo para evitar la destrucción de la biodiversidad, actuar a favor de la biodiversidad y el medio ambiente puede ser muy satisfactorio y muy divertido, además de cumplir con nuestras responsabilidades en el cuidado del planeta, los niños en escuelas de todo el mundo están imaginando, proponiendo, implementando soluciones nuevas para cuidar la biodiversidad, ¿cuáles de los siguientes ejemplos te parece que pueden aplicarse en tu ciudad o en tu país? Elige tres y subrayalos, lo que ustedes van a hacer es que van a leer todos estos ejemplos que ven aquí y me van a elegir tres, pero no me los van a subrayar, me los van a colorear completamente los cuadros del color que ustedes prefieran, pero coloreado, ¿sale? Esa va a ser su actividad del día de hoy, como tú puedes ver no está tan complicada, de hecho está mucho muy sencilla y todo esto es con la finalidad de que podamos ir avanzando para que no perdamos clase y así pues no nos atracemos tanto y pues en realidad esta va a ser o esta es tu actividad del día de hoy, ¿sale? Recuerda que ya vimos básicamente lo que es la diversidad, ya vimos lo que es la megadiversidad y con este estudio que hicimos aquí como que pudimos confirmar un poquito acerca de lo que ya habíamos estado hablando, también es importante mencionarte que ya hoy es viernes, que si tienes por ahí alguna actividad pendiente por enviar, me la envíes ya que te las estoy aceptando hasta el día de hoy a las 12 de la noche y pues básicamente también recuerda que hoy tenemos nuestra sesión de Zoom, los datos ya están desde muy temprano en la plataforma, en cada una de las asignaturas por ahí los vas a encontrar para que te puedas unir y así yo pueda disipar cualquier duda que pudiera haberte surgido todo esto con la finalidad, recuerda siempre de apoyarte más no de perjudicarte, también es con la intención de poder realizar pues un aprendizaje significativo y eficaz precisamente para la mejora de estos mismos también recuerda que si tienes alguna duda o pregunta me puedes mandar un mensajito por la plataforma y en ese instante yo te contesto o bien un whatsapp personal y ahí a la brevedad yo te puedo apoyar recuerda esta actividad la puedes enviar hoy o bien la puedes enviar hasta el martes, yo te aconsejo que la envies hoy para que así puedas irte pues todo el fin de semana verdad sin ningún problema y sobre todo pues tranquilo de que ya vas a tener todo entregado, recuerda que puedes checar en tu plataforma al accesar, por ahí aparece azul o verde las actividades que están pendientes por entregar todo esto con la finalidad de que no se te acumulen las tareas y después sea muy complicado enviar todo de jalón recuerda que también estoy calificando calidad, no es únicamente entregar por entregar ya a estas alturas del camino nosotros estamos aprendiendo que es muy importante entregar tareas bien hechas porque en secundaria no nos van a recibir trabajos mal hechos o alaiceba entonces que mejor que desde ahorita vayan tomando esa postura y sobre todo vayan desarrollando el sentido de la responsabilidad porque al final del día recordemos que es para su bienestar y sobre todo pues es algo que les va a beneficiar pues más adelante recuerden que siempre he estado en la mejor disposición para apoyarlos pero pues esto es un trabajo en equipo y pues ya mejor que mejor que lo sigamos haciendo porque pues ya se van a presentar de nuevo las evaluaciones y pues ya muchos de ustedes luego están pensando en que les va a ir mal en que van a salir mal porque pues no entregaron todo como debían de hacerlo entonces no te esperes hasta lo último para hacerlo y pues este trata de enviar todo lo que tengas sale vuelvo a repetir página 124 puedes mandar tu actividad que es las de este cuadro hoy mismo o bien hasta el martes en la noche yo te aconsejo que lo mandes hoy para que así puedas descansar y no se te acumule tu trabajo para realizar el día martes sin otra cuestión más que abordar espero te encuentres muy bien vuelvo a reiterarte el día lunes no va a haber clases porque se conmemora el aniversario de la constitución mexicana el cual se recorrió el día primero pero se festeja el día se recorrió el día primero pero es el 5 de febrero sale así que por ahí pasa la voz dile a tu papá dile a tu mamá que el día lunes no habrá vídeos de clase ni tareas cualquier cuestión estoy para apoyarles que tengan un excelente fin de semana síganse cuidando y sobre todo protegiendo recuerden que si se cuidan ustedes nos cuidamos todos y pues tengo muchas ganas de poderlos ahora sí que poder abrazarlos o verlos a la distancia cuídense mucho